Tantas canciones de los hieracuntos Indudablemente Muchos corazones traicioneros Que puedan haber esta noche Y le dedicamos esta canción Traicioneros corazón Traicioneros corazón Porque quieren recordarla Saben que ella se fue En mis ojos no era mejor Y ya tengo que olvidarla Traicioneros corazón Traicioneros corazón Ese amor es terminado Hoy tenemos que olvidar Y solo me haces pensar En lo mucho que me amamos La lloró por las olas y una fe No la traes al diferente ¿Para qué? Si su amor y su cariño se llevó Porque quieres recordar Que me dejó Traicioneros corazón Es una vez Tú te enseñas en que yo vuelva a pensar El amor es algo que viene tanto ayer Que su voz es su pasión En su vida Traicioneros corazón Traicioneros corazón Traicioneros corazón Porque quieren recordarla Y no me dejas dormir Y no me dejas vivir Tú no quieres olvidarla Traicioneros corazón Traicioneros corazón Que su amor es terminado Y ya tratemos de olvidar De olvidar Y no pensar Que las cosas han pasado Traicioné un corazón, ayúdame No me traigas a alguien que para qué Si su amor y su cariño se llegó Porque me hacen recordar que me dejó Traicioné un corazón, ayúdame No me traigas en que yo vuelva a pensar El amor es ángel y cantó que En su voz, en su pasión, en su vida Traicioné un corazón, traicioné un corazón Traicioné un corazón Traicioné un corazón, traicioné un corazón Traicioné un corazón, traicioné un corazón